Aplausos 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 Pongo toda mi ilusión Y que pase lo que pase Este pecho amante es nomás de ti Aunque yo quisiera No puedo olvidarte Porque tú vas dentro de mí Suave que me estás matando Que estás acabando con mi juventud Yo quisiera verte siempre Y pagarte como una traición Eres como una espinita Que se me ha clavado en el corazón Suave que me estás matando Que me estás matando Mi pasión Suave que me estás matando Que me estás matando Mi pasión Eres como una espinita Que se me ha clavado en el corazón Suave que me estás matando Que me estás matando Mi pasión Suave que me estás matando Que me estás matando Mi pasión Suave que me estás matando Que me estás matando Que me estás matando Que me estás matando De pasión Suave que me estás matando Suave que me estás matando Suave que me estás matando